Simón Como siempre Todos los caminos me traen a la pinche catedral Ya estoy bien harto de verla Pero si se ve muy bonita Pinche camión me tapo todo Tapo mi toma perfecta Que onda amigos Bienvenidos a otra rodada Ahora no es un video normal Es otra rodada Es la sexta si no me equivoco Aquí está Charlie conmigo Y voy a presentar rápido a la banda Ahí está Ruby Acá está Joseph y Luna Nuevos miembros Acá está Anthony Armando Y Santa Claus Otra vez nos quedaron mal mucha gente Mucha gente dijo que iba a venir Mucha gente aquí nos veía ya listísimo Pero me vale madre Si vino Santa Claus No me importa quien más vino Hasta la que esta hace una buena rodada Con buenas luces y buenas escenas Conejo Vámonos Música 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 Buenas noches, si tienes que venir poniendo más de tu chero. Buenas noches, si tienes que venir poniendo más de tu chero. Buenas noches, si tienes que venir poniendo más de tu chero. Buenas noches, si tienes que venir poniendo más de tu chero. Buenas noches, si tienes que venir poniendo más de tu chero. Buenas noches, si tienes que venir poniendo más de tu chero. Buenas noches, si tienes que venir poniendo más de tu chero. Si tienes que venir poniendo más de tu chero, yo creo que tal vez califica como rodada esta. Oye, en cierto ángulo parece que somos un montón. Ahora sí, no puede ser que es el primer lugar navideño que encontramos. Vamos, ¿qué pedo? Primero navidad, primer y único lugar con decoración navideña que encontramos. Como se supone que era una rodada navideña que pedo con eso. Vamos, ¿qué pedo? Vamos, ¿qué pedo? No puede haber entrado, pero nadie tiene dinero. Así que vamos a hacer cosas gratis mejor. ¿Y qué hay más gratis que andar en Longboard? Comercial patrocinado por NoBrix. Comercial patrocinado por NoBrix. Comercial patrocinado por NoBrix. Este se ve bien perra. ¿Se ve bien perra? Está bien perra esta luz. Esta bien perra esta luces. Hasta aquí. Hay que quemar el macrobús. ¡Abajo el diablo! ¡Suscríbete al canal! I got gifts but one subscribers Thanks for the candy basket I got another jacket My stockings filled with acid Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas 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 So this is not a Christmas This is not a Christmas ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Ay, güey! ¡Toma el cae en el ojo! Pues eso sí les digo, banda Patinar de noche está exageradamente a gusto Solo hay que tener cuidado con los hoyos Y sobre todo con los rateros Pero fuera de eso está mucho mejor Amigos, hemos llegado al final de otra rodada A la que mucha gente no vino, pero muchos sí vinieron Y muchas gracias a los que van a ver el video Y muchas gracias a toda la gente que vino chingona Vamos a ahorita quedarnos a ver si podemos grabar el show de la catedral Y a partir de ahí yo creo que cada quien de aquí toma su camino ¿Alguien quiere decir unas palabras, Charly? Oye, pero qué chido patinar de noche No manches, sí Si los demás coinciden, andar de noche Sí, güey Y la neta, andar con mucha gente me da más seguridad Pues de que no me atropeen y no me asalten Entonces por eso andar de noche y hacer rodaditos así está muy chingón ¿Alguien más? Luna, algo que quieras agregar Un saludo ¿Un saludo a quién? ¿A quién? Un saludo a la mamá de Luna, entonces De todos nosotros, Feliz Navidad, banda No se crean, falta un chingo para Navidad Pero de una vez Y también a Santa Claus A Santa Claus ahí lo tienes Le puedes decir en vivo Nos vemos en el próximo video, ahora sí Chingo de gente ¿Este sí lo van a hacer? Ah, era ya ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa?